hey que onda gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en esta ocasión les traigo lo que viene siendo este tutorial muy rápido de cómo solucionar este error que da en discord básicamente pues nosotros queremos instalar discord porque pues al menos yo no lo encuentro en mi computadora y pues trato de abrir el ejecutable y básicamente me muestra este error que dice error en la instalación ok entonces lo único que tenemos que hacer vaya ahí básicamente dos pasos el paso más rápido es vamos a dar clic derecho aquí donde viene la barra de tareas y vamos a ver aquí donde dice task manager o administrador de tareas y ya que se nos abra le vamos a dar un clic aquí donde dice name y bueno por ejemplo aquí en este caso de las apps no aparece pero si nos vamos acá donde dice background process o no sé las aplicaciones que están en segundo plano aquí vamos a buscar lo que viene siendo el discord o bien te puedes ir aquí donde dice detalles y aquí también lo podemos buscar ok entonces en este caso vamos a buscar discord a ver si está y aquí está se supone que está abierto entonces nosotros vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a terminar tarea terminar tarea terminar tarea terminar tarea hasta que se nos cierren básicamente entonces una vez que ya cerremos todos los discos que pudiéramos ver aquí en teoría ya está lista para poderse usar en este caso donde viene detalles ya no debería de aparecer discord ni nada de eso exacto ya no está entonces vamos a intentar ok vamos a intentar instalarlo le voy a dar clic derecho ejecutar como administrador le damos que sí y al parecer ya no me sale el error vamos a ver si puedo pasar con la instalación y al parecer sí ya me dejo entonces básicamente esa es la solución número uno y la más rápida ok entonces cuál va a ser la solución 2 en caso de que esto no te funcione bueno fácil la información de este vídeo te voy a dejar un link que te va a llevar a mi página web donde está todo va a estar el vídeo que están viendo exactamente acá arriba aquí está todo desglosado más fácil para que lo puedan leer paso a paso y lo importante aquí es que les dejo estos dos comandos que es porcentaje app data porcentaje y porcentaje local app data ok porcentaje de nuevo y acá abajo está el botón para descargar la versión más reciente del disco por si ustedes la quieren entonces esta es link oficial de disco no se preocupen y bueno cómo lo vamos a hacer nosotros vamos a escribir aquí vamos a escribir ejecutar o run o bien vamos a presionar la tecla windows más r ok para que se nos abre el ejecutar o el run ok entonces nosotros lo que vamos a hacer es en mi página vamos a copiar digamos el número uno nos vamos a ir a al al run acá está y lo vamos a pegar ok una vez que esté pegado le vamos a dar en ok y aquí es donde vamos a buscar el disco ok entonces esta carpeta yo no lo voy a hacer porque a mí ya me funcionó pero en caso de que a ti no te funciona el primer paso tú la vas a eliminar la vas a dar clic derecho eliminar listo ok te sales la cierras y vuelves a hacer lo mismo vamos a buscar ejecutar o windows más r ahora vamos a copiar este comando la vamos a pegar y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer vamos a buscar la carpeta de disco y la borramos una vez que ya esté eliminada las carpetas en las dos localizaciones o locaciones ya pues les recomiendo descargar por eso les puse el botón les recomiendo descargar la opción más reciente y ahora sí ya podemos instalar entonces básicamente eso sería todo cualquier cosa me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y bueno gente me despido yo soy faro 93 te invito a suscribirte y nos vemos hasta un nuevo vídeo bye gente